Y mirá, si no te sorprende, ¿no? Te sorprende, pero no tanto, no tanto, porque sabíamos perfectamente que la salud de Diego no era buena, la operación que decían que era tan simple no fue tan simple aparentemente, y el cuerpo te pasa factura, ¿no? Lamentablemente a un tipo con 60 años, Diego, se nos fue, se nos fue y bueno, y lo vamos a lamentar, pero sin duda que no vamos a traer, ¿no? Sin duda. ¿Lo enfrentaste muchas veces? Sí, muchas veces, aparte yo tuve la suerte de compartir el Mundial del 78, cuando él queda afuera, que era jovencito, y después el Mundial de España, el 82, ¿no? Donde convivimos tres meses, cuatro meses, y después enfrentarlo varios partidos, muchos partidos, ¿no? Fue tan así, yo hablé con Daniel Valencia, que me contaba que en el momento en el que Meneot tiene que dejar a tres jugadores afuera, entre ellos estaba Maradona, eran tres los que dejaba afuera, lo deja afuera Diego, y que la cara de Diego Maradona cuando recibió la... Y mira, sin duda te sorprende, ¿no? Te sorprende, pero no tanto, no tanto, porque sabíamos perfectamente que la salud de Diego no era buena, la operación que decían que era tan simple no fue tan simple, aparentemente, y el cuerpo te pasa factura, ¿no? Pero lamentablemente a un tipo con 60 años llegó, se nos fue, se nos fue, y bueno, y lo vamos a lamentar, pero sin duda que lo vamos a traer, ¿no? Sin duda. ¿Lo enfrentaste muchas veces? Sí, muchas veces, aparte yo tuve la suerte de compartir el Mundial del 78, cuando él queda afuera, que era jovencito, y después el Mundial de España, el 82, ¿no? Donde convivimos tres meses, cuatro meses, y después hemos entrado varios partidos, muchos partidos, ¿no? Fue tan así, yo hablé con Daniel Valencia, que me contaba que en el momento en el que Meneot tiene que dejar a tres jugadores afuera, entre ellos estaba Maradona, eran tres los que dejaba afuera, lo deja afuera Diego, y que la cara de Diego Maradona cuando recibió la noticia, la sensación fue como que a muchos le dio ganas de decirle, che Diego, vení, quedate vos, me voy yo, una cosa así, porque era como que perdía el sueño del pibe de estar en ese Mundial, ¿fue tan así? Mirá, no sé si era así, lo que sí, lo que pasa es que Diego tenía 17 años, creo. Era chico, sí. Era muy jovencito, había jugadores de mucha importancia, como Marito Kempo, la rana Valencia, mismo que vos nombrabas, y aparte él tenía tiempo, lo importante es que él tenía tiempo, y otros jugadores, por ejemplo, no tenían el tiempo que tenía él, que disponía él por la juventud, ¿no? Pero sin duda que le sorprendió un poco a Diego, ¿no? Pero te digo, era muy chiquito, más allá de lo que jugaba, era un jovencito. ¿En la cancha era complicado? Es un jugador que, yo siempre digo, en toda mi carrera yo sabía el jugador que iba a enfrentar al domingo siguiente, si era en caso delantero, yo sabía cómo jugaba, pero en caso de Diego, uno nunca sabía lo que iba a hacer. Era una máquina de improvisar, sin duda, sin duda, inventaba cualquier cosa. Ellos lo hacían tan distinto a los demás jugadores, sin duda. La diferencia y capacidad mental que tenía para resolver situaciones era imposible, no para cualquier otro. Héctor, ¿cómo te va? Muy buen día. A los 60 años fue tan grande Maradona que cada uno de nosotros, futboleros o no, tenemos una imagen favorita, una imagen grabada, un momento de él. Vos que compartiste tanto tiempo en la selección, concentraciones, partidos, enfrentándolo también. ¿Qué anécdota tenés de Maradona o qué momento que viviste con él te marcó y lo pinta de cuerpo entero? Mira, yo tenía la suerte de estar con el Diego Puro, ¿no? Que todavía por ahí no lo había contaminado tanto la fama, porque un jugador que salió de Villafilorito se encontró siendo el número del mundo y no cualquiera puede estar preparado para eso, ¿no? Y pienso que por ahí, Diego, no tuvo la preparación para estar a ese nivel de personaje, ¿no? Que fue él. Así que yo tuve la suerte de conocer lo que era un chico puro, con 17 años, en el mundial de España en el 82, todavía seguía siendo un chico joven, hacía muy poco que estaba en el Barcelona. Y después, bueno, realmente la fama lo complicó mucho, las compañías no fueron tan buenas. Pero yo recuerdo que tengo a él de compartir ciertos hobbies que tenía, aunque era la pesca más que todo, compartía muchísimo el tema ese, ¿viste? Pero bueno, después como jugador de fútbol, era un placer enfrentarlo, ¿no? Más sabiendo que iba a perder con él, pero era un placer competir con los del mundo como la Diego, ¿no? ¿Pescaste con él alguna vez o no? ¿Cómo? Fuiste, dijiste que le gustaba la pesca, ¿fuiste de pesca alguna vez con él o no? No, no pudimos, no pudimos, pero compramos mucha de pesca en España. Sí, sí, sí. Más te digo, yo estuve invitado al casamiento de él, teníamos muy buena relación con Diego y con Claudia, su mujer, ¿no? Sin problema. Cuentan, gracias, Chocolate. La verdad que siempre es grato hablar contigo de las experiencias del Mundial 78 y en este caso recordándolo a Diego Armando Maradona. Cuentan que... Sí, sí. Que esperemos que descansen en paz, que encuentren la paz y por ahí no la tuvo en los últimos años, o toda su vida, ¿no? Fue medio complicado, pero que descansen en paz. Ahora Diego... El tema es... Y con su mamá, así que lo mejor por él.